En el sector de la mina, en nuestra comuna de Santa Cruz, hace algún tiempo se instalaron viviendas progresivas o módulos de emergencia en ese punto, trayendo consigo un significativo beneficio a familias que las habitan con este proyecto innovador, lo que ha permitido no pasar frío, evitar la lluvia y el viento y vivir de una forma más digna, dando una solución habitacional temporal, ya que debido a uno u otro motivo no han podido solucionar la adquisición de su vivienda definitiva, o bien provisoria. Es por este motivo que el alcalde de la comuna, William Arevalo, junto a la presidenta de la Comisión Infraestructura del Consejo Municipal, Verónica Araos, invitaron al resto de los concejales a comprobar en terreno, como ya ha sido reiterativo en nuestras autoridades locales, todas las ventajas que han traído para cada habitante de estos módulos progresivos este nuevo paso en viviendas de emergencia en la comuna, dejando atrás las precarias condiciones de habitabilidad. En esta oportunidad, además, fueron acompañadas por la consejera regional, Carla Morales, quien también pudo comprobar la importante inversión realizada en Santa Cruz con estas viviendas. El poder estar hoy día acá, compartiendo con las familias y visitándola, para ver en el fondo el proyecto que se realizó a través de un fril de emergencia del Fondo Regional de Inversión Local, que fue ejecutado por la Municipalidad de Santa Cruz y financiado por el gobierno regional, sintiendo que de alguna forma los recursos que están también que nosotros aprobamos en el CORE, son invertidos de buena manera y de buena forma. La verdad es que para mí es una grata sorpresa también sentir que nosotros somos pioneros en esta idea y queremos dejarla instalada, como decía bien el alcalde, una política pública a nivel nacional, en que no tengamos nunca más media agua la familia, tengamos efectivamente este cambio de paradigma donde efectivamente podamos tener una vivienda mucho más digna. Tenemos el asfalto, que es una tremenda ayuda, que antiguamente acá costaba muchísimo mantener limpios, no solamente el interior de las casas, sino también las ropas, por el hecho de que en forma constante tenían mucha tierra adentro de sus viviendas. Hoy en día vemos que ellos han mejorado considerablemente, están muy contentos. Lo que ha ido demostrando es que la gente, una vez que el municipio le ha ayudado, ellos también se han motivado para seguir construyendo. Y eso le da una mejor calidad de vida, le da mayor dignidad como persona humana. Yo creo que ha sido un proyecto, pero muy importante. Creemos que le ha cambiado en un 100% su calidad de vida, además con un camino que está desfaltado, que me imagino yo que era un anhelo de todos estos vecinos. Yo creo que las políticas públicas tienen que ir dirigidas justamente en esto, en mejorar la calidad de vida, sobre todo las personas más vulnerables. Una iniciativa del alcalde que tuvo pleno respaldo en el Consejo Municipal cuando se elevó su postulación. Una postulación difícil porque era una idea que hubo que defender ante la Contraloría, ante el Gobierno Regional, pero que hoy día al verlo ejecutado corresponde congratularnos de una buena idea que ha tenido el alcalde, de un respaldo que tuvo el Consejo y de ver cómo esto le ha dado soluciones a cada uno de estos vecinos que tenían unas condiciones para vivir que de verdad son inimaginables. Por su parte, William Arevalo, alcalde de Santa Cruz, explicó las ventajas y beneficios de estos módulos y cómo hoy en día, además, se han mejorado su aspecto interior, como por ejemplo, las instalaciones eléctricas. Si tomamos como ejemplo este módulo progresivo, en donde ya no tenemos el techo a prácticamente 50 centímetros de la casa o menos, donde tenemos en el invierno que gotea el helado y en el verano el calor que es insoportable, tenemos una vivienda como tal y que en el fondo nosotros entregamos todo al exterior y el compromiso de ellos es colocar el piso y colocar todo el forro interior de acuerdo a un plan de capacitación donde ellos van a permitir autoconstruirse sus propias viviendas. Nos encontramos con problemáticas muy importantes, por ejemplo, que en todas las viviendas más vulnerables encontramos que la gente coloca esta ampolleta que ya está en obsoleta y de esa forma estas personas consumen el doble de energía que lo que hace una familia común y corriente. Por lo cual, nosotros muchas veces con hacer el cambio de esta ampolleta, porque de esa forma ellos permiten bajar prácticamente un 50% del consumo de energía y ese consumo de energía va en apoyo directo a que ese dinero les queda de una forma disponible para comprar más alimentación o un tipo de medicamento o mejorar, por qué no, el mismo crecimiento de su vivienda. También todo lo que tiene que ver con el extendido eléctrico, todo se hace, no solamente lo hacen ellos como normalmente es en la media agua, donde se pescan un cable, lo amarran, cualquier tipo de cordón eléctrico, sino que acá tenemos un tablero, un tablero que permite tener todo un sistema de seguridad también con respecto a cortes, que también son uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra comuna y en todo Chile cuando están los cortes circuitos en la media agua, si bien la gente puede ser muy humilde, muy pobre, pero debe vivir con dignidad. Es nuestra misión, tanto como administración de alcaldía como de consejo municipal y hacer cosas distintas. Y estos días se están colocando, estas políticas, estos proyectos se están colocando a disposición de toda la municipalidad en Chile para que puedan de una forma u otra cambiar esto y sumarse a lo que se está haciendo aquí en Santa Cruz. Estas viviendas o módulos progresivos cuentan con 18 metros cuadrados, dos dormitorios, piso de cerámica, con buenas terminaciones y aislamiento, lo que ha permitido a las familias dejar atrás todas las complicaciones que vivían cuando tenían una media agua y que gracias a esta inversión les ha cambiado su forma de vida, agradeciendo al alcalde y concejales por permitirles tener una vida más digna. Bueno, porque a veces ellos se enteran de la forma que uno va avanzando en las casas y la gran ayuda que nos dieron ellos, así uno puede ir mejorando la vivienda. Y uno vive mucho mejor, ahora el invierno ya nos pasamos mucho mejor que otro tiempo. Estoy feliz, muchas gracias a la Arcadia y a toda su gente. Estamos muy contentos viviendo en nuestra casa, ya no nos mojamos como antes, nos pasamos el frío que pasábamos, ahora es muy agradable nuestra casa. Muy agradecido porque nosotros cuando teníamos las pequeñas media aguas que estaban malitas, pasaba mucho frío, frío, lo mojábamos, ahora para ahora no, porque estamos agradecidos porque ahora estamos calentitas, no nos sabíamos ni un lado, y agradecidos de él, de toda la personalidad porque, escucha, nunca pensábamos que íbamos a tener actos buenos. Pasado bien y calentita y tranquila, no andar para allá y para acá, metía el agua para allá, para atrás, que tenía que salir a la calle y todo a embarrar. Estoy conforme con este caballero que me haya ayudado, y de todos ustedes. Con lo que ha hecho la Arcadia se ha arreglado toda esta hora, la arregló acá, muy feliz, porque estamos, no estaremos ricos, pero estamos mucho más cómodos, porque antes no había nada de esto, nada. Se arregló ahora nomás, estamos felices, contentos y con todo. Va a ser que la Arcadia siga de nuevo, pues. Soy alto pobre, pero ¿sabes qué? Es la primera vez que he recibido una ayuda así de la Mónica, en toda mi vida, de cuando tenía a mi mamá bien. Este proyecto innovador que partió en Santa Cruz y que fue ideado por el municipio, alcanzó un monto de los 80 millones de pesos, beneficiando a 60 familias en sectores como La Mina, Rincón de Yaquil, Chomedahue, La Patagua, Callejones Chaurren, Millahue de Apalta, San José de Apalta, Ramón Sanfurgo, Quinaue, La Granja, Paniaue, Las Cortaderas, Isla del Guindo, Los Corralones, Quinaue el Boldal, Guindo Alto, Cruce Panamá y La Zona. Gracias por ver el video.